Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica Veterinario de Olivares en Granada y de TuVeterinario.info. Ya está aquí la primavera, ya hemos hablado de los problemas con los parásitos externos, tanto nuestros perros y nuestros gatos, y hoy voy a contestar a una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia en la clínica, es si tengo que pelar a mi perro, si es verdaderamente necesario el tener que pelar al perro cuando llega ya este tiempo, con las temperaturas se van elevando. La respuesta es bien sencilla, no es necesario pelar a nuestros perros, pero el que no sea necesario no significa que no tengamos que pelarlo. Hay determinadas circunstancias en las que tenemos que pelarlos o podemos pelar a nuestros perros, y vamos a explicarlo de una forma más o menos rápida. En principio, tenemos que saber que el pelo cumple una función esencial en la protección de la piel de nuestros perros. El pelo tiene una función termorreguladora, el pelo va a proteger a nuestros perros contra el frío, se va a formar una capa aislante que va a proteger al perro frente a las bajas temperaturas del exterior, al igual que cuando llegan las altas temperaturas, cuando llega el calor, el aire que circula entre los pelos va a formar también esa capa aislante que va a mantener a nuestro perro más fresquito y va a aislarlo de ese calor exterior. Entonces, tiene una función, ya digo, termoprotectora, pero también va a tener una función protectora sobre la piel. Cuando, por ejemplo, el perro lo pelamos como un acero, en este caso, bueno, pues nuestro perro, sobre todo, si tiene la piel clara, puede sufrir quemaduras por el sol, igual que nosotros. Cuando llega el verano, nos aplicamos cremas solares para protegernos de las quemaduras. En el caso de nuestros perros, si, sobre todo, tienen, digo, la piel clara y los pelamos mucho, corren el riesgo de sufrir quemaduras también en la piel. Pero, aparte de eso, también va a proteger el pelo frente a agresiones externas a esa piel. A veces, bueno, pues por ejemplo, en la cocina está uno cocinando y puede caer algún líquido hirviendo, por ejemplo, encima del perro. Si tienen el pelo, muchas veces este líquido rebota en el pelo y cae, y cae solo sin llegar casi a penetrar en la piel o si penetra, lo hace menor cantidad y ya a más baja temperatura y las quemaduras o no se producen o son mucho más leves. Si no tuviera el pelo, el líquido este va a contactar directamente con la piel, pudiendo provocar, bueno, pues lesiones bastante considerables. Por otro lado, bueno, aparte de eso, también, bueno, un perro que sale al campo, pues el pelo va a proteger frente a arañazos, por ejemplo, por las plantas. En discusiones entre perros, amigos, puede, bueno, pues puede proteger frente a una mordedura. A veces un perro, pues puede morder en vacío, al morder en el pelo y no llegar a la piel, porque se engaña en la distancia que hay hasta la piel y no provoca lesiones. Entonces ya vemos que el pelo tiene una serie de funciones que son importantes para nuestro perro. Por esto es por lo que decimos que el pelo no es necesario porque tiene una función, tiene una función y no debemos de pelarlo si no es necesario. ¿Cuándo tenemos que pelar al perro? Pues podemos pelarlo, por ejemplo, y creo que es lo más importante, cuando se forman nudos o enredos considerables, ya que al formarse estos nudos o estos enredos va a ocurrir dos cosas. Por un lado, el pelo al crecer enredado va a pegar tironcitos, va a molestar al perro, va a provocarle daño en esa zona y el perro va a tender a tocarse ahí, va a rascarse o va a mordicarse esa zona que le molesta y se puede provocar el mismo unas lesiones de, bueno, pues lo que son las dermatitis humedas agudas, por ejemplo. También al estar enredado no va a dejar circular bien el aire entre el pelo y esa función termorreguladora que tenía se va a perder. En estos casos aconsejamos pelar al perro. También se puede pelar al perro cuando, por ejemplo, le cae encima o se mancha con alguna sustancia que sea muy difícil o imposible de quitar. Se le pegan chicles, resina de los árboles, estas plantas que enredan mucho el pelo y que, bueno, pues ya digo que es muy complicado el llegar a quitar estas sustancias y entonces tenemos que recurrir a pelar a la zona afectada o el perro en general. También se puede pelar el perro en casos de, por ejemplo, exposiciones en las que, bueno, pues por las características que se piden un perro que se va a exponer, pues llevan unos ciertos tipos de pelado, siempre acordes con la raza y, bueno, pues normalmente suelen ser peluqueros más especializados los que pelan al perro para este tipo de cuestiones. También podemos pelar al perro, por ejemplo, pues, yo os ahí vamos a poner que tiene el pelo muy largo, que va rastrando por el suelo, que al orinarse se mancha las patitas o la zona ventral del pelo y entonces, pues, provoca mal olor y suciedad en la casa y se recurre a pelar esas zonas o ya también pelar al perro en general, pero siempre dejando el pelo, pues, con una cierta longitud de forma que siga manteniendo una función protectora de la que comentábamos al principio. Entonces, en ocasiones, por ejemplo, en las que, bueno, pues el perro, el dueño, no tiene tiempo para estar continuamente cepillando al perro para mantener la salud y el pelo suelto, el perro que no coopere, sea un perro que no se permita un cepillado frecuente o sea agresivo, perros que viven en zonas donde va a estar continuamente, bueno, pues, enredándose, manchándose, pues, en estas ocasiones también se puede pelar al perro. El perro, podemos pelarlo nosotros o lo puede pelar en una peluquería. Hay que tener en cuenta que en las peluquerías caninas, pues, están, bueno, tanto el personal como los medios con los que se cuentan están perfectamente preparados para esta función. No olvidemos que pelar a un perro puede costar en ocasiones mucho, mucho trabajo. Hay zonas que son más delicadas, la zona alrededor de los ojos, de la boca, las orejitas, las zonas genitales y perros, sobre todo, que no cooperan, esto es complicado y los peluqueros, pues, tienen esa mano santa, bueno, así que solemos comentar y que consiguen dejar a nuestros perros perfectamente y entonces, bueno, si nuestro perro no coopera o queremos un pelado mucho más perfecto, por así decirlo, pues, podemos recurrir a los peluqueros que ya digo que están perfectamente preparados para esto. Bueno, pues, otro que quería comentaros acerca de este tema. Ya sabemos, no es necesario pelar a nuestros perros, pero sí podemos pelarlos en esas circunstancias y hay que intentar nunca dejar el pelo al cero, sino que dejemos un cierto tamaño porque esto también es un error que cae en mucha gente. Cuando el perro empieza a mudar, lo pela para que no llene la casa de pelos y el pelo se va a seguir perdiendo, va a ser más cortito el pelo que se cae, pero el pelo que está muerto se va a seguir cayendo, entonces no vamos a evitar la pérdida de pelo, aunque sea más pequeñito. Entonces ya digo que se corre el error de pelar al perro al cero y, bueno, pues tenemos esos efectos secundarios que estábamos comentando con los riesgos de quemaduras solares o de traumatismos en la piel de forma más fácil. Pues, lo dicho, que es lo que quería comentaros de este tema, si tenéis dudas sobre este o cualquier otro, podéis, bueno, pues ponernos en contacto con nosotros a través del teléfono de consulta que aparece en nuestra página, www.tuvidiario.info y ahí estaremos encantados de solucionarlas. Pues espero que este vídeo sea de vuestro interés y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!